El comercio exterior se dibuja como uno de los pilares fundamentales para la recuperación económica tras la crisis sanitaria de la COVID-19. Sin embargo, dar el salto al mercado internacional es un proceso complejo que exige una buena estrategia de exportación. Hoy me acompaña Joaquín Menéndez, director de operaciones de la Luna Shipping, que ha venido a desvelarnos los secretos del éxito en la internacionalización de una empresa. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar una estrategia de exportación? Bien, es muy importante hacer una correcta planificación antes de iniciar cualquier operación, conocer las necesidades que tendrá nuestro producto a la hora de entrar en los mercados de destino, tanto desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista aduanero y logístico. Entonces, tan importante es el medio de transporte que se puede utilizar como una correcta planificación de toda la operación de origen o destino. Y en todo ese proceso, que hay diferentes partes, distribución, almacén, servicio logístico, etc., ¿cuál es el punto más crítico en el que más atención tenemos que prestar? Porque si falla ahí, las consecuencias son más graves que en los otros puntos. Sí, nosotros siempre aconsejamos a nuestros clientes que el punto crítico de toda operación es la entrada en el país de destino. La aduana de destino, si nos van a solicitar autorizaciones sanitarias, autorizaciones de farmacia, certificados fitosanitarios, todas estas documentaciones tenemos que conocerlas de antemano para prepararlas antes de que salga la mercancía y cuando llegue a los países de destino, a la aduana de destino, esté en perfectas condiciones para que sea un trámite lo más rápido y ágil posible. Y hablando de destinos, ahora mismo, ¿cuáles son los mercados de referencia? Entiendo que depende del producto, pero si hay mercados de referencia en los que desembarcar. Sí, el principal cliente de España es Estados Unidos, sigue siendo Estados Unidos. La demanda de importaciones desde Estados Unidos o exportaciones desde España es muy fuerte. Todo tipo de productos, desde maquinaria, bienes de equipo, productos alimentarios, tiene todos una gran demanda desde Estados Unidos y es uno de los principales mercados a los que animamos a las empresas a exportar. México, México es otro país que tiene una fuerte demanda de producto español y prácticamente también estamos hablando de bienes de equipo y productos agroalimentarios. ¿Y hay ayudas suficientes a la internacionalización de las empresas o todavía nos queda ahí un poco camino que recorrer? Los organismos públicos, instituciones públicas, aquí en Asturias en concreto, Asturex, tienen un programa muy interesante de guía y acompañamiento de empresas a la hora de exportar. El ISEX hace una estupenda labor también de promoción y ayuda de la internacionalización de empresas y también hay iniciativas privadas de entidades que ayudan a las empresas y las asesoran en todo lo necesario desde el punto de vista documental, seguros y logístico. O sea que sí, estamos de momento bien atendidos. Muy bien atendidos, ahí entendemos desde nuestro punto de vista de empresa de transporte, logística, entendemos que sí hay suficiente oferta de recursos, pero sí también detectamos que las empresas tienen dificultades para acceder a estos recursos. Entonces sí es importante que los haya y que se difunda la existencia de ellos. Y ahora que muchos hablan de la digitalización y transformación digital y todo esto, ¿crees que los marketplaces son una buena manera de testar el mercado de destino sin necesidad de hacer una estrategia mucho más compleja? Sí, porque el marketplace lo que te permite es entrar en un mercado en otro país sin necesidad de un establecimiento propio o de tener una empresa representante. Entonces a través del marketplace se puede enviar una muestra de producto para probar qué aceptación tiene en el país de destino y es una forma interesante de entrar. Quizá tiene unos gastos de gestión en proporción superiores, pero sí es una muy buena forma y muy sencilla de entrar en un mercado exterior. Detestarlo. Y otro reto que tenemos todos en general, pero el sector logístico bastante importante también, que es el de la reducción de la huella de carbono, tanto si hablamos de transporte aéreo como marítimo. ¿Los buques transoceónicos de cero emisiones, esto es un objetivo alcanzable para 2030 o es un mito utópico? Para 2030 es una utopía. Para 2030 se está hablando de una reducción en las emisiones de CO2 de los buques portacontenedores de aproximadamente el 30% y siempre en relación a las emisiones de 2008. Ahora mismo lo que hay son iniciativas, como por ejemplo la instalación de generadores eléctricos en los barcos para que no estén los motores en funcionamiento en los puertos. Por ejemplo, hay navieras que hacen las rutas de Barcelona a Italia que ya están utilizando esta operativa y en consecuencia no se emiten gases contaminantes en el puerto. Navieras como la francesa CMCGM están ya fletando barcos portacontenedores con combustibles no contaminantes, menos contaminantes, y todo esto son acciones que van a tender a reducir la huella de carbono de los transportes. Pero de ahí hablar de una reducción del 30% o del 70%, que es lo que está pensado para 2050, es complicado. Sí, bueno, yo leí otro día que para 2030 Bruselas quería que todos los buques fueran cero emisiones. Eso es muy complicado porque, claro, las navieras son empresas globales, los barcos están domiciliados en países tan diferentes como puede ser Panamá, España, Reino Unido, Liberia, y es muy difícil obligar a que todas las navieras y todos los barcos sean cero emisiones. Sí es verdad que las navieras europeas están haciendo esfuerzos más importantes como esta experiencia que te comentaba de utilizar generadores eléctricos en las operaciones de puerto y los barcos de la naviera CMCGM que están utilizando combustibles menos contaminantes. Bueno, lo bueno es que estamos en el camino, ¿no? Estamos en el camino y, por supuesto, las emisiones de CO2 preocupan al sector, y se está trabajando en su reducción. Muy bien, pues muchas gracias Joaquín por haber estado con nosotros aquí en Canal Prestoso. Me ha parecido súper interesante porque habrá muchas empresas que puedan conocer la opción de exportar o, por ejemplo, abrir la mente a los marketplace para testar el mercado. Y, bueno, pues nada, muchas gracias. Y te esperamos cuando quieras. A vosotros por esta conversación tan agradable y hasta cuando queráis. Muy bien. Muchas gracias. Nada, vosotros os dejaremos la web de la Luna Shipping en el hilo de este vídeo para que podáis conocer todos los servicios y para que, bueno, abráis vuestra mente a posibles exportaciones. Porque, bueno, aquí hay mucho producto asturiano bueno que exportar, ¿verdad? Y merecedor de que el mundo lo conozca. Hay mucho producto asturiano bueno que exportar, hay mucha empresa asturiana que produce y fabrica productos de muy alto valor y alta especialización y estamos encantados de ayudarlas a todas a que puedan abrir sus mercados en el exterior. Muy bien, pues os dejaremos la web en el hilo y yo os espero la semana que viene en Tendencias del Canal Prestoso.